Capítulo 22 Hiram Abif Los mazones han envuelto su ceremonia de iniciación en torno a una leyenda que incluye a Hiram Abif. Han elaborado esa leyenda ellos mismos a partir de dos breves referencias a él contenidas en la Biblia. Esta información sobre Hiram procede de la enciclopedia de Mackey. Cuando el rey Salomón estaba a punto de construir un templo para Jehová, entre paréntesis llamado el templo de Salomón, cierra paréntesis, las dificultades para conseguir trabajadores cualificados para supervisar y ejecutar la parte arquitectónica del proyecto eran tales que consideró necesario pedir ayuda a su aliado Hiram, rey de tiro, utilizar algunos de los constructores más capaces. Hiram, el rey, cumplió con gusto lo que se le pedía y ordenó que Hiram saliera de tiro. Continúa el autor. La Biblia, en el primer libro de Reyes 7.13, dice que Hiram Abif era el hijo de una viuda y estaba muy dotado de sabiduría y entendimiento. Los mazones afirman que Hiram Abif era un maestro mazón y que poseía los secretos de los grados, los cuales no podía compartir con sus compañeros. El motivo era que los otros trabajadores del templo eran mazones aprendices, no cualificados para compartir los secretos del maestro mazón. Quince compañeros de trabajo, abre paréntesis, mazones, pero no poseedores de los secretos, cierra paréntesis, al ver el templo a punto de terminarse y estando deseosos de conseguir los secretos de un maestro mazón, por medio de los cuales podrían viajar a otros países y recibir el sueldo de un maestro, se involucraron en una horrible conspiración para extorsionar los secretos del maestro o matarle. Doce de ellos se retractaron, pero los otros tres continuaron con su plan homicida, continúa el autor. De acuerdo con la leyenda, Hiram Abif fue asesinado por estos tres rufianes a mediodía, por negarse a compartir sus secretos. Los tres rufianes se llamaban Jubela, Jubelo y Jubelum. Los mazones admiten que la muerte de Hiram es un acontecimiento puramente simbólico, por tanto, el estudioso debe buscar en otros lugares una explicación del sentido que tiene esa muerte simbólica. Además, admiten que la historia no está basada por completo en las dos breves menciones de Hiram en la Biblia. De este modo, la versión bíblica de la historia de Hiram a veces contradice la leyenda, tal como lo cuenta la bibliografía amazónica. Continuó el autor. Las otras partes de la leyenda de Hiram Abif no son pertinentes para este estudio, así que no las narraremos aquí. Sin embargo, será útil para otras explicaciones de capítulos posteriores añadir en este momento los comentarios que exponemos a continuación. Dex Hutchins, mazón de grado 32, ha colocado una pieza importante en el rompecabezas en su libro A Bridge to Light, Un Puente Hacia la Luz. Hutchins ofrece a sus lectores esta explicación en lo referente a la muerte simbólica de Hiram. De ataque es la regla, en griego. La palabra que significa regla se trata de un instrumento para medir o un código de conducta. Es canon. Por ejemplo, la burocracia de la primera época de la iglesia estableció el derecho canónico para regular la conducta. Esta ley debía ser obedecida con una lealtad incuestionable y, por tanto, es un símbolo adecuado para la supresión de la libertad de expresión que podría poner en duda la divinidad y la justicia de estas leyes. Por ello, a Hiram se le golpea con la regla en el sitio donde se encuentran los órganos del habla. El instrumento de ataque en la puerta oeste del templo era la escuadra. El martillo representa la unión del poder civil y el religioso que intentan controlar las emociones del hombre y decirle no solo lo que puede hacer, sino también lo que puede creer. Así, a Hiram se le golpea cerca del corazón, el lugar tradicional de sus emociones. El martillo, un instrumento de fuerza bruta, es un símbolo adecuado para la violencia ciega e irracional. Teme la fuerza del intelecto y busca la destrucción de los productos de la mente. Hiram es asesinado en la puerta este con un golpe en la cabeza, el lugar propio del intelecto. Continúa el autor. Por tanto, Hutchins cuenta al lector que los rufianes que asesinaron a Hiram Abif no eran personas que buscaban arrancar los secretos de la masonería a Hiram, el maestro mazón, sino símbolos ocultos de la iglesia, la iglesia y el estado, y las fuerzas que temen el poder de la razón del hombre. Esta es una revelación sorprendente. Es raro que los mazones compartan la interpretación exacta de sus secretos como lo han hecho en este caso. Recordemos que los contenidos del libro del señor Hutchins han sido aprobados por el Consejo Supremo del grado 33 del rito escocés de la francamazonería. Esta explicación cuenta con aprobación oficial. Ellos quieren que nosotros sepamos que los enemigos de los mazones son la iglesia, el estado y la oposición a la razón del hombre. En otra parte de su libro, Hutchins ofrece al lector otra explicación de los símbolos. Esta explicación adicional del verdadero significado de los símbolos es impresionantemente similar a la primera. El maestro Hiram es el símbolo de la inteligencia, la libertad y la verdad, y los asesinos son los símbolos de la tiranía, la ignorancia y la intolerancia o fanatismo. Continúa el autor. En consecuencia, identifica a la iglesia y el estado con la tiranía, la ignorancia, la intolerancia y el fanatismo. Como mostraremos en otra parte de este estudio, los mazones se han comprometido a vengar la muerte de Hiram, se han comprometido a destruir el estado y la iglesia. Por tanto, el verdadero objetivo de los mazones ha quedado al descubierto. Ellos no forman una organización filantrópica que se dedica a ayudar a los hombres a mejorarse, sino que tienen un objetivo oculto, y se necesita bastante esfuerzo para descubrir cuál es ese objetivo. Su propósito es destruir la religión organizada y el estado, igual que los Illuminati y el Partido Comunista. Así lo dicen en sus propios libros. No puede quedar ninguna duda. A continuación ofreceremos más pruebas de que la interpretación que hemos dado de los comentarios de Hawkins es correcta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!